¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la propia Assa recibe una gran cantidad de daño De combate, se acurruca Y se va lejos O sea, ella misma va huyendo del daño Y como vuelve aquí, ella misma se va poniendo escudos Esto está Esto está francamente bien, ¿eh? Dice que cada curl up, que esto es el rodar, ¿no? Consumirá energía, pero cuando se recupere Obtendrá escudos adicionales Ahí está el tema que estamos comentando De los escuditos buenos O sea, la verdad es que esta señora pega duro, tiene sustain Y nos dice que la otra habilidad de Assa El rolling boulder Puede complementar perfectamente a las dos habilidades anteriores De control Oye, de momento el kit está Está espectacular, dice que ella siente La liberación de la tierra y encuentra a todos los enemigos Que han sido controlados recientemente Es decir, a todos, y luego creará rocas Que caen sobre sus cabezas para causar daño O sea, primero estamos pegando single target Y luego esta señorita Poderosa Assa también hace Daño en área, o sea, de verdad Que de momento está espectacular y se va ganando escudos Y huye por ahí, y un espectáculo Dice, esto la convierte en una maga de tipo control Que puede crear terrenos Eso, bueno, va creando pues sus montañitas, ¿no? Dice, bueno, y ahora vamos a hablar De su hermano Sollen Bueno, vamos a ver a Sollen Nos ha dejado buen sabor de boca Esta previa de habilidades Porque ya os digo Todo esto que hemos visto Hay que leerlo muy bien Exactamente cómo funciona Ver el arma exclusiva En qué mejora, ¿vale? Porque ya sabéis que el tema del arma exclusiva Es lo que más hace avanzar a un personaje en este juego Entonces, tenemos muchas incógnitas Pero bueno, la verdad ¿Cómo nos deja el sabor de boca? Nuestra amiga Assa es un sabor muy bueno Muy bueno, me gusta mucho Creo que los torturadores se van a poner fuertes Como el vinagre después De esta actualización Se van a poner muy fuertes Imaginaros Estos dos personajes Acompañados de Shakir O sea, Shakir bufando a los personajes Y con estas golpizas que pegan Puede ser verdaderamente buenísimo O sea, el tema de torturadores Cuidadito con ellos Que vamos a tener que invertir Le vamos a seguir con Con nuestro amigo Soren ¿No? A su hermano Dice, bueno Aunque Soren parece frío Es excepcionalmente Amable con su propia gente Es un buen achón, ¿no? Es un tipo confiable Aspira a convertirse en el más fuerte Y a proteger a la gente La vida de Soren A ver, vamos aquí a quedarnos quincecitos Repeler el barrido Le da la capacidad De aprovechar oportunidades Y localizar a enemigos Cerca De sus aliados Bien Esto me gusta Para los personajes a melee Él va por los que están ahí Pegándole a sus aliados O que estén obstruidos por el terreno O sea, que es un doble win Esto es un win-win ¿Por qué? Porque con las pierrecitas de nuestra amiga Elsa Ya irá enfocado por esos enemigos O Si están Cerca de otro personaje nuestro También irá por ellos O sea, esto está Esto está muy bien Luego les inflige un daño Con un ataque básico mejorado Que también los derriba Más control O sea, se están poniendo los torturadores En plan controlador Y daño masivo Pero muy buenos Pero muy buenos La verdad Dice Si el objetivo golpea algún personaje Terreno O borde del escenario Durante el retroceso Atención Que esto está muy bien Porque él los va echando para atrás Para atrás Para atrás Les dirá daño adicional Y un aturdimiento Ojito con esto Ojito con esto Dice ¡Ay! Ay, ya se podía quedar terreno Se complementa perfectamente Esta señora La está gozando Y de estos dos señores Son el tándem perfecto Pues la verdad es que sí Para eso los han diseñado Y los sacan juntos ¿No? Tampoco nos vamos locos ¿No? Estos señores de parlay No crean las cosas Así al azar Además Además del repel sweep La habilidad máxima Son en Wild Wild Swing También tiene un efecto similar Es decir Este señor Empuja Y empuja Y empuja a la gente ¿No? La cuestión es mandarlos Por eso Al fondo de La pantalla Es una cosa Es una cosa buena Esto de De que De que mande la A la gente para atrás Pero Nos estamos dando cuenta Que el mejor Healer del juego ¿No? Que es Smuky Para mí Smuky Es el number one En este tipo de equipos No va a servir Porque Estamos empujando a la gente Lo estamos alejando Además Por ejemplo Lo que hablamos antes Si jugamos a Sakir Él también es muy rápido Avanza enseguida Y se sale fuera Del aura De Smuky Pues no vamos a poder jugarlo No va a poder jugar a Smuky En este tipo de equipos Tendremos que ir a puro DPS A diestro y siniestro Y sin curas Pero bueno No sé Habrá que ir haciendo pruebas Pero de todas maneras Bueno Está esto muy bien Porque tienen Los dos personajes Tanto alza como suelen Hemos visto que tienen control Derriban Stunean Y está muy bien ¿No? ¿Ves? Ahí está Los empuja Ahí vemos como está empujando A nuestro amigo Aeron Lo cual está bien De manera similar Si el objetivo golpea Algún personaje Terreno O borde Del escenario Durante retros De eso Se aplica Daño adicional Y aturdimiento O sea Este señor Todas las habilidades son así A empujar Y a aturdir Empujar a aturdir Lo bueno es que sea Personaje O borde O terreno Muy bueno Muy bueno Bueno Aquí nos cuenta Nino historieta Que está ya Muy preparado Y nunca dudó Seguir adelante En el cabino Para convertirse En un guerrero Invicto Porque vosotros Las dos habilidades Le proporcionan Efectos adicionales Como podemos leer aquí Le incrementan La velocidad Y La recuperación De energía Y de HP Cuando está Bajo de vida O sea Este señor Se autosustenta Solito Un tándem Perfecto Con Shakir Que ya sabéis que Shakir También se pone a drenar vida Como un cochino Al final Tiene un poco de lógica Que si van todos a melee Y se aderjan de Smuky Se puedan autosustentar Para que no nos haga falta Smuky precisamente O sea Me gusta Me gusta bastante Y aquí Con su habilidad Supremo Plus Como podemos ver Nos dice Que incrementa Incrementa La distancia De lo que viene siendo El empujón ¿No? Y el siguiente El repel switch Cuando Salta la habilidad Hace extra de daño ¿No? Ostras Pues esto está muy bien Supremo Plus Y este señor Te vuelve una máquina Una cosa bárbara Que cuando suelen recibir un daño Ostras Espérate Me asusten Recibe un daño De un solo ataque Que exceda el 10% De su salud máxima Pongámonos por ejemplo El pistoletazo este Que nos pega Nuestra pica bala ¿No? Que ya sabéis que es bastante duro Ese golpe ¿Eh? Pues cuando Como le quitaremos más del 10% De la salud máxima Pues este señor Que es una maquinota Dice que su habilidad De deflecting swing Reducirá el daño De ese ataque Atención Un 70% O sea Madre mía Este hombre Aguanta como camión Esta reducción Es una barbaridad Y si también activará Repel el barrido Una vez Este disipador No afecta Al tiempo de recuperación Del repel switch En sí mismo Pero bueno Una barbaridad Y finalmente Su habilidad exclusiva Es el rejuvenecimiento Del anochecer Señores Cuando su salud Cae por debajo Del 50% La habilidad activa Un poder misterioso Que fortalece La dulce blessing Ojito Cuidado con esto ¿Eh? Que cuando se Baja la habilidad Cuando se baja la vida La cosa se pone Aumenta su velocidad De ataque Y dura un periodo De tiempo determinado Madre mía Madre mía Chicos Nadie habría imaginado Que Solen Tenía un poder Tan grande Pues la verdad Es que era amiga No lo imaginábamos Me gustan mucho Estos dos Estos dos personajes Espero que puedan Hacer realidad Sus sueños Y los de todos Nosotros también Porque se han estado Preparando durante años Ahí tenemos A nuestro amigo Solen Y es el codiguito De regalo Que como ya sabéis En la presteria de comunidad Siempre tenemos Todos los códigos Que va poniendo El tío Serpiazo Los pone Para que no os lo perdáis Ya sabéis Así que suscribiros Suscribiros chicos En la presteria de comunidad Siempre la tenemos actualizada Con todos los códigos Que van saliendo No me dejo ni uno Y nada chicos Este es el previo Esta es la lista previa De estos dos personajes Me parecen un camión Me parecen un camión A expensas Y a espera De que nos saquen Pues eso Todos los porcentajes Y las habilidades Bien bien explicadas Sobre todo Vuelva a repetir Igual que con Asa Las armas exclusivas Entonces veremos Que es lo que pasa Pero nada chicos Espero que se haya quedado Un sabor de boca Tan bueno como a mí Con este Con este vídeo Que la verdad Me pone Como escarpias No estoy Como los temparos Y nada Se despide Y a todos Como siempre Recordándoos Que seáis muy felices Que cuidéis a vuestras familias Muchos Pero que muchos besos Chao Chao Chao